Además de sumarse a la marcha ciudadana para reclamar por el alza del pasaje del transporte público, regidores de Morena de Cabildo de Torreón van por una demanda de acción de inconstitucionalidad y un amparo promovido en contra del gobierno de Jorge Cermeño Infante. Por su parte, el primer regidor Ignacio García de la fracción panista, quien se abstuvo de emitir su voto por tener varias concesiones de taxi, dijo que la ciudadanía también debería protestar por otras formas en las que el gobierno abusa del pueblo. No nada más en esto, ¿por qué no han cumplido los transportistas o por qué hay el problema pues de que tenemos que ajustar la tarifa? Porque a nivel federal tampoco se ha cumplido. Hemos visto que no bajaron las gasolinas, no bajó el diésel, no subieron las tarifas eléctricas. Entonces hay que hacer una marcha también para expresar y también para hacer ver al gobierno federal que esa situación de cargarle la mano a la ciudadanía está muy canipo. ¿Cómo no la cargan? Todas las tarifas comerciales subieron casi al doble, no sabemos, y no hubo marchas. Hay que hacer una marcha por ahí también con eso. Todos los días sube el precio de la gasolina y no ha habido marchas. Vamos a hacer una marcha de expresar nuestra inconformidad porque de ahí viene toda esta escalada de precios.